¡Hola! Sí, no, yo creo que el pelo me queda bien O sea, lo que era antes era un puto pelo Majeta y yo creo que ahora Pues, como veis, ya tocaba El cambio, o sea Ya está, me quito ese problema de encima Que era algo que me molestaba realmente Hoy vamos a jugar la actualización